Orillas del fío bravo No traigo a casarse No más por qué las podía Allí había dos cuerpos muertos Al fondo de una parcela Tú no eres de milioguerra El pueblo metido Estela, el otro de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez que se vio Ella lo mandó llamar Orillo del alma mía Tú no te puedes casar No decías que me amabas Que era cuestión de esperar No puedes hacer esto que pensará mi familia No puedes abandonarme Después que te di mi vida No digas que no me quiere Como antes si me querías Solo un ideal es pedirme En mi Dios le contestó Tengo a mi novia pedida Por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Que te sirva de experiencia Lo que está de este paso No sabía que estaba armada No sabía que estaba armada Y su muerte muy cerquita De la bolsa de la bolsa De la bolsa de su abrigo Saco una escuadra cortita Con ella le dio seis tiros Luego se mató Luego se mató la bolita Seguimos Eso no es la salta No es la salta Comerito En esta mitad Veamos todos como lo oí Los amigos enterrantes En esta ocasión es bonita Pues una gente bonita Se llama Mi casa de bajar Yo sufro la diosa Me escribí una carta Y no contestaste Fui a buscarte Y ya cambiaste dirección Como tengo unas cosas Tienes que reclamarte Me obligaste a que te mandé esta mansión Dejé mi casa Por vivir feliz contigo Y me pagaste Como algunas paganas Por tu culpa Por tu culpa estoy viviendo De ahora vivo Y esta vida No me puedo acostumbrar A veces lloro muy cerca De la cebotea Especialmente Y cuando me acuerdo De ti Amanece y nunca Miro las estrellas Música Música Oscureza y nunca Música Para mi Música Una gladiola Una gladiola y dos amigas Se me acompañan Mi casa nueva Es que nos distingue Tras de mar Música Tiene un letrero De color en la carrera Y una cualquiera Y una cualquiera Es que te ocupa Mi lugar Música 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 Música